Estas charlas de fútbol ya haremos el mejor once de la Europa League con un jugador por equipo. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Charlas de Fútbol. Bienvenido un debutante en esta sección. Adri Contreras, ¿cómo estás? Pues te mentiría, Guille, si te dijese que no estoy excitado. Porque estoy excitado en lo siguiente porque es mi sección favorita del canal y tengo muchísimas ganas. Así que nada, espero hacerlo bien en este reto y no pecho friar, como el Barça. Diego, ¿cómo ves al bueno de Adri? Bueno, lo veo bien. No voy a negar que tengo ganas de aplastarle después de que me humillara públicamente con sus palabras en el último reto que hicimos. Pero oye, me alegra tenerle por aquí. Me alegra de que haya usado el término excitado con toda la cantidad de términos que tenía para utilizar. A ver chicos, vamos a explicar a la gente si no se acuerda de este challenge. Pues vamos a elegir todos los equipos clasificados para los diecisavos de final de la Europa League. Y tenemos que hacer cada uno de nosotros un once, pero con un jugador de cada equipo. Y no vale repetir. Es decir, si por ejemplo Adri elige a Harry Kane del Tottenham, yo no puedo elegir a Harry Kane. Tendría que buscar otro jugador del Tottenham. Y nada, vamos a empezar por el orden. ¿Quién empieza? Yo, 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 por favor. La humildad, eh. Venga, va. Vale, Adri, vale. Vale, gracias chicos. Pues yo voy a empezar escogiendo a Bruno Fernández, del United. Venga. Se nota la falta de experiencia, Guille. Diego, tú o yo. Venga, elige tú que ayer te mandé un vídeo con un plano mal. Venga, vale, perfecto. Pues elijo a Harry Kane. Perfecto. Pues yo voy a elegir en la portería a Gianluigi Donnarumma. Vale. ¿En serio? Yo voy a escoger a Aubameyang por banda izquierda. Por cierto, voy a jugar con 4-2-3-1. Aubameyang por izquierda. Yo voy a elegir a... Tengo dudas, tengo dudas. Voy a elegir a Teo Hernández. Bien elegido, Guillermo. Yo, fíjate, fíjate lo que te voy a decir. A ver. Que voy a escoger a Heun Min Son. Vale, vale. Yo voy a escoger a Miquel Merino. Uy. Viene a desafiarme a mi casa este tío, eh. A provocarte, eh. Yo voy a elegir a Calidu Kulibari. Ay, qué buena esa, tío. Pues agárrate porque yo me voy a quedar con Nicolás Tagliafico para la traición. ¡Oh, qué cabrón! No me lo puedo creer. Welcome to the jungle. Pues yo voy a escoger a Reylón del Tottenham. Vale. Yo voy a seguir con la defensa y voy a elegir a Pau Torres. Buena elección. Yo voy a elegir, a ver, que mire por aquí un poquito, para mi banda izquierda a un señor que se llama Miquel Oyarzabal. Yo voy a escoger a S. Michael, portero del Leicester. Muy buena elección. Me gusta el ritmo que está cogiendo esto, eh. Vale. Yo, 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 yo voy a elegir a... Ay, tengo dudas. Tengo dudas. Voy a elegir a Ricardo Pereira. Se me está haciendo de noche ya. Buena elección, pero yo me voy a quedar con James Madison para mi media punta. Bueno, yo ya no lo podía elegir. Yo voy a escoger a Gerard Moreno. Ah, mira. Adri, como se nota que eres español y pillas a los españoles, eh. ¿Es buena esa? Vale, pues yo voy a elegir como inglés que soy a Marcus Rashford. Marcus Rashford. Ay, mi madre. Esa es muy buena, Guillermo, la verdad. No te vamos a engañar. Fíjate que yo voy a elegir... Buah, ahora vienen las cosas. Sí, sí, a mí se me está haciendo de noche ya. Para mi pivote a Yángel Herrera. Vale. Yo, para acompañar en el doble pivote a Miquel Merino, voy a escoger a Fabián. Muy ofensivo ese doble pivote, eh, Adrián. Yo voy al ataque, tío. Yo voy a elegir para el centro del campo... a Tomás Parti. Qué buena, Guillermo. Me la iba a coger yo, cabrón. Buenardo. Buenardo. Yo voy a... Yo voy a mandar un abrazo muy fuerte a... a todos nuestros amigos mexicanos y voy a elegir al Choque Lozano. Ah, qué... Ah, bueno, si yo no podía elegirlo, a ver que lo pienso. Ay, qué buena esa, tío. Yo voy a escoger... para los goles... a un tío que está empezando y tiene pocos seguidores, como Zlatan Ibrahimovic. Ah, mira. Bueno... Madre mía, se me está haciendo ya de noche. Joder, llevas de noche desde que ha empezado el vídeo, cabrón. Voy a elegir... a... David Neres. David Neres. Yo voy a pillar a mi primer central, que va a ser nada más y nada menos que un jugadorazo, como Tapsova del Bayern. Ah, qué cabrón. Vale, yo voy a pillar a otro central. Sí, me llaman. Otamendi del Benfica. Uf, la edad, Adrián. Adrián, la edad... ¿Pero en serio me estás diciendo de la edad? Otamendi, pero tío, o sea, tampoco es tan mayor. Guillermo, ¿vamos a fastidiarle? Ah, es verdad, si tienes 77 años. La edad media del equipo de Adri son 50 años, el cabrón. Me da rabia que no hayáis elegido ningún jugador de la Roma. Y me voy a quedar... Yo tengo uno en mente ya. Me voy a quedar con Enrique Gitarian. Uf, menos mal. Menos mal. Ah, bueno, yo sé a quién pase a por cuál vas a ir, pero bueno. Vale, yo me voy a quedar con Chris Smalling, para completar mi defensa. Guillermo, buena, ¿eh? No está mal. Yo para completar la pareja central voy a pillar a... Joder. Ah, bueno, Domingos Duarte, del Granada. Esa es buena, ¿eh? También. Estoy mirando, tío, porque me quedan dos. A mí que me queda un lateral derecho. Gracias por decirlo, Adri. Voy a ir a la portería. Vosotros han necesitado a todos los porteros, ¿no? Habéis elegido ya. Sí. Don Aruma y... Don Aruma tenemos. Ille, te voy a hacer una proposición, ¿eh? Pues igual te convence, ¿eh? Del Dinamo Kiev tenemos a nuestro amigo Nesieret. Por si te interesa, yo te la suelto. Me podría interesar, pero voy a optar, porque yo también soy inglés y de la liga, entonces pues voy a optar por el portero del Granada, que es Luis Silva. Muy buena. Yo para mi lateral derecho me quedo con un señor que tiene un estilo espectacular, Héctor Bellerín. Vale, pues yo me queda solo uno lateral derecho y tengo dudas. Si el del PSU, el del Ajax, si Marraoui o Danfries. Y Marraoui me gusta mucho, pero... Ha pecado un bajón, tío. Entonces yo creo que me voy a quedar con Denzel Danfries para el lateral derecho. Joder, el neerlandés, ¿eh? Sí. Se ve de Países Bajos, tío. Segunda nacionalidad. Vale, yo estoy mirando qué medio centro barra pivote acompaña a Thomas Partey. Bueno, dudo entre tres. Yo estoy igual, ¿eh? A mí me falta pivote. Pues falta pivote. ¿Habéis puesto alguno del Benfica? ¿O del Villarreal? No, calla, calla. No diga nada, Adri. No diga nada. Es que Guille diga. Hostia, Guille. Calla, 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 Adri. Déjame ayudarle. Es que hay uno muy bueno, tío. Pero que a mí también falta pivote. Ah, vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Nos estamos contando a lo mejor con los del Lille. ¿Qué tal? Y luego también está el Benfica. No, pero el Benfica yo ya tengo. Ah, no, no tengo el Benfica. Sí, ¿a quién has puesto el Benfica tú? A ninguno. Pues hay uno ahí curioso. Que se llama como un amigo nuestro, ¿no? Sí. Este tío le está dando el equipo. Mira tú en el Leverkusen. Venga, va, vamos a fichar a Beigel. Vale. Vale. Yo ahora dudo. Yo ahora dudo aquí, os lo digo. Dudo con Paul Pogba. Ah, bueno. No, si del... ¿No has puesto el igual del United? Ostras, pues ya está. No, me lo estaba guardando. Dudo con Pogba, con Renato Sánchez y con Granmen. Pues yo me voy a quedar con Paul Pogba para mi doble pivote también. Pues muy bien. Equipazos, ¿eh? Joder. Pues, Adri, empieza diciendo cuál ha sido tu equipo. Pues mi equipo ha sido en porterías Michael, defensa para Danfres, Otamendi, Domingos Duarte, lateral izquierdo Reguilón, doble pivote un poquito ofensivo, lo sé, pero bueno, pasa nada. Dos españoles, Mikel Merino y Fabián Ruiz en la media punta, como diríamos en el FIFA BMCO, Bruno Fernández. Por la izquierda, Aubameyang, por la derecha Gerard Moreno y para los goles, la joven promesa Zlatan Ibrahimović. Sí, la joven promesa que tiene 17 años, por no decir que tiene 57, pero... Pero bien, bien, o sea, me parece buen once, ¿eh? Me parece, ¿sabes? Un once muy Adri. Es decir, buscando cositas que a él le molan. Sí, 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 un once quizá muy ofensivo, ¿no, Guille? Un once ahí del Ultimate Team para marcar siete goles y que te marquen siete. Pero bueno, oye, Adri, si es tu estilo de juego, me parece genial, ¿eh? ¿Voy con el mío? Dale tú, Diego. Vale, yo voy con 4-2-3-1 también. Donnarumma en portería, defensa para Bellerín, Smolin, Tapsova, Tagliafico, doble pivote, Jangel Herrera y un poquito más suelto por el Pogba. Línea de tres media puntas, por derecha el Chucky Lozano, de enganche James Madison, por la izquierda Don Mikelo y Arzabal. Y en punta, como falso nueve, Geun Min Son. Muy bien, buen once. A mí me gusta mucho, ¿eh? También es ofensivo, ¿eh? Sí, es ofensivo, sí. O sea, para ser tú. Pero bueno, tengo ahí un poco a Jangel para sostener. Sí, sí, sí. No, a mí me gusta, Diego, te lo tengo que reconocer. O sea, yo sabía que en estos retos, en charlas de fútbol, hay mucho nivel y por eso estaba tan excitado barra nervioso. Porque hay nivel, chicos. Y, Guille, ¿el tuyo cómo ha quedado? El mío ha quedado de la siguiente manera. Riziló en portería, defensa de cuatro, Ricardo Pereira, Coulibaly, Pau Torres y Teo Hernández. Doble pivote formado por Tomás y Beigel. Línea de media puntas, Neres por la derecha, por la izquierda Rashford y de media punta en Gitarian. Y arriba, para marcar los goles, Harry Kane. Y, hostia, la defensa es lo mejor de Guille, la defensa es una locura. Pero, hostia, voy a compensar el equipo de Guille. Me gusta también mucho, ¿eh? Pues yo, os soy sincero y mira que soy muy humilde, no sé quién ha ganado este reto. No tengo ni idea, porque yo lo veo igualado, ¿eh? Igual ahora me dicen en comentarios de Adry, si el tuyo es malísimo, pero yo lo veo igualado, ¿eh? Sí, no, que la gente lo deja abajo, tío, ¿no? Claro, que la gente lo deja en comentarios que 11 le ha gustado más, si el de Adry, o el de Diego, o el mío. Y nada, que si la gente también quiere que hagamos o repitamos este formato o este challenge, que nos lo dejen en comentarios de una liga, de una competición que se nos haya pasado. Pues nada, que nos lo dejen ahí abajo. Nada, chicos, muchísimas gracias por participar en este vídeo, Adry, Diego. El placer ha sido mío, Guille, Diego, me lo he pasado muy bien. Y nada, espero ya veros en el próximo vídeo. Yo también me lo he pasado muy bien y ha sido un orgullo tener a Adry aquí cerquita. Venga, chicos, os queremos. Dejad un like enorme. Chao.